¡Mira! ¡Que no tenga duda! ¡Mira! 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 Por su pedido no me fue bien, que yo no pongo a espalda Y me de aquí, es que le ganas de decir por amor Y me de esta vez perdido miedo a todos Y me escucharé como nadie me va a ganar Y no habrá fuego en el fin de cantar Y me de aquí, sin tener aquí que estará Y esperarte a que se lo vayan Que la mamá nunca luego se extrañan Y con lo que tengo mirado, oye, el cuño demora como pijaña Y me de aquí, sin tener aquí que estará Y me de aquí, si yo me de aquí, sin tener aquí que estará Y me de aquí, sin tener aquí que estará Y me de aquí, sin tener aquí que estará Y me de aquí, sin tener aquí que estará ¡Gracias! ¡Gracias!